El Apartments Kione Playa Romana Park ofrece alojamiento independiente, piscina al aire libre, jardín, bañera de hidromasaje, y un restaurante. Dispone de conexión wifi gratuita. Los apartamentos del Apartments Kione Playa Romana Park cuentan con aire acondicionado, una terraza y una zona de estar con televisión portable de pantalla plana. La zona de cocina está totalmente equipada e incluye microondas y lavavajillas. El baño es privado y cuenta con artículos de aseo gratuitos. El establecimiento dispone de una sala de juegos y una máquina expendedora. En los alrededores del mismo se puede practicar ciclismo y senderismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com